Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Arturo y el día de hoy seguimos con las cajitas felices de Eternals, con los personajes que ya tenemos que son Icarus, Ayak, Tina, Makari, Fastos, Sprite y Kingo. Y ahora veremos a esta octava figura de 10 de la colección. Veamos cuál fue la que conseguí y en este caso se trata del personaje de Drift, que en la persona cuando yo vi los trailers de la película pensé que era el malo, pero pues no tiene su dispositivo para mover su brazo. En este caso solo puede mover el brazo derecho y el efecto de la luz abajo solo le enciende los ojos igual que el personaje de Icarus. Y pues ahí podemos ver la Unimente con todos los personajes que llevamos de esta colección. Que en la persona creo que ya se va a acabar, pero pues nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.